Y qué comienzo de año este también, José, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Bien, bueno, casi que nunca terminaron. Entre el año pasado y este hubo un... Un continuo, sin duda. Sí, ¿no? Un continuo... Un cadenamiento. Bueno, era lo necesario, ¿no? Aprender de lo que ocurrió el año pasado, aprender del último mes que pudimos tener presencialidad en 700 escuelas en Mendoza, escuchar lo que había ocurrido en toda la Argentina, ¿no? Estuvimos trabajando mucho en enero con todo el Consejo Federal de Educación de la Argentina para intentar planificar lo mejor posible el primero de marzo. Distinto, ¿no? Es el primer primero de marzo de la historia con pandemia y con esta pandemia. Yo ayer hablaba de lo difíciles que son todos los primeros días de clase para cualquier director de una escuela. Es un día de ansiedad, de una mezcla de felicidad que volvés a ver a tus chicos o a los estudiantes con que todo esté bien, que todo esté prolijo, que todo funcione. Un edificio vacío a un edificio lleno de un día para otro muchas veces. Bueno, eso hay que agregarle a la pandemia, a los protocolos, a las dificultades, los temores familiares, los temores de los directores, los temores de la sociedad en general, las incertidumbres que vivimos con la vacuna, con esto. Yo creo que tenemos que llevar calma. Acá tenemos una premisa que me parece que es lo más importante. Hay consenso absoluto de que el mejor lugar para los chicos es la escuela. Yo estoy convencido que los protocolos que tienen las escuelas hoy son mejores o son más estrictos por lo menos que el resto de los protocolos de la sociedad. Y estoy convencido que en la escuela se van a cumplir mejor porque la escuela está acostumbrada a cumplir protocolos. Siempre. El ingreso a la escuela es un protocolo, la bandera es un protocolo, el ingreso al aula es un protocolo, cómo me dirijo a la maestra es un protocolo. Entonces creo y estoy convencido que estamos acostumbrados a eso. Hay un gran respeto. El respeto adentro de la escuela siempre ha sido más fuerte que el respeto en la sociedad común. Entonces, desde ese lugar tenemos mucho optimismo. Obviamente que también sabemos que la semana que viene va a ser otra semana de aprendizajes para nosotros también, en la que no tenemos problema de reconocer en qué cosas tenemos que ir mejorando y adaptándolas para poder trabajar de la mejor forma todo lo que podamos. Y ojalá que sea todo el año, digamos. Ojalá, sí. Que no se interrumpa en el medio. Es ese gran deseo. Con la llegada de las vacunas uno también va poniendo un poco de esperanza en eso y ojalá que a veces lleguen más. Lo que sí quedó confirmado es esta escolarización combinada, ¿no? Combinada para quien no pueda tener prevencialidad absoluta. ¿No es cierto? En alguna escuela, todavía no lo tenemos, pero en alguna escuela va a haber algunos cursos, van a tener el 100% de los días con presencialidad. Creo que eso es a lo que tenemos que tender, ¿no? A que los chicos estén la mayor cantidad de tiempo posible. Después, bueno, la realidad de la marca, el metro y medio dentro del aula, el tamaño real del aula, el tamaño de la escuela, la realidad de cada uno de esos docentes, ¿no? Si hay docentes de riesgo o no en la institución, hay una gran cantidad de, digamos, de ítems que pueden modificar esa presencialidad. Pero el objetivo está puesto en la presencialidad y me parece que los protocolos son bien claros. ¿Pero de arranque en todas, José, o ya tienen algunas identificadas que dicen quizás por la matrícula, por la cantidad de chicos y chicos? No, no, no. Todas algo... Será menos frecuencia. No será 50 y 50 alternancias, será menos, será un 30% de presencialidad. Pero todas tienen que tener algo de presencialidad. Eso no solo lo... A ver, lo dice el DNU Nacional, lo dice el Consejo Federal y lo dice nuestra resolución. ¿Y eso queda a decisión de cada director? ¿De cada comunidad educativa? En el marco de lo que firmamos ayer, del protocolo, obviamente que cada director es el que tiene la responsabilidad, pero también el conocimiento para diseñar su plan operativo para el aula, para el aula, perdón, para la escuela, con un total acompañamiento de los supervisores, que en esto también van a tener una tarea muy, muy importante en llevarle acompañamiento y tranquilidad al director para que sepa que no está solo, que hay un sistema que lo acompañe, que hay normativas que lo acompañan, que hay resoluciones que lo acompañan y que vamos a estar a disposición para eso. A ver, para que los papás tengan en claro, José, entonces hay que serles muy claros en esto, que el objetivo es tener la mayor cantidad de días posibles con presencia en el colegio, físicamente en la escuela, pero tienen que estar preparados para que esto tenga un margen de flexibilidad que quizás haga cambiar la rutina. Puede cambiar de un día para otro. Ahí creo que hay cosas que hay que tener muy claras. Un chico con un síntoma, cualquiera sea resfriado, no tiene que ir a la escuela. Alumno, docente, una persona con un síntoma no tiene que ir a la escuela para evitar tener que aislar a un grupo grande. Entonces, lo que tiene que hacer es ir a un médico y asegurarse que lo que tiene no es COVID. Si ya tiene dos síntomas, eso está claro en el protocolo, ya ahí sí, activamos el protocolo, el chico se aísla, se le comunica al padre, se comunica al referente de salud de la escuela, se aísla el grupo de contacto completo hasta determinar si el caso es positivo o es negativo. Si es negativo, vuelve a toda la normalidad. Si es positivo, hay 14 días de aislamiento para ese grupo. Correcto. Sofía Fernández, se suma a la charla. Tengo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sofía? Buen día. Tengo una consulta, por un lado. ¿Qué pasa con la reorganización docente? Porque teniendo en cuenta esto que usted mencionaba de algunos docentes que quizás sean pacientes de riesgo, ¿cómo se va a reorganizar eso dentro de las instituciones? Si se cuenta con la cantidad necesaria de docentes para ser reemplazados en caso de que contraigan el coronavirus, por ejemplo. Y en el caso de los alumnos, le hago dos en una, usted recién menciona, ante el mínimo síntoma, el alumno no debe asistir a clases. ¿Cómo va a ser el tema de las asistencias? Y también teniendo en cuenta que se viene también un periodo de enfermedades respiratorias que pueden ser confusas con respecto a los síntomas del COVID. Bueno, redistribución docente en la escuela, eso el Consejo Federal lo determinó así, nosotros acompañamos. El director tiene la potestad para rearmar su plata funcional con quienes pueden estar presentes para dar mayor presencialidad a todos y quienes no trabajen de la casa y se complementen, ¿no? Desde la no presencialidad a la presencialidad. Vuelvo a lo mismo, hay una casuística gigantesca en cada institución. Entonces, ahí confiamos plenamente en que la mejor decisión es la que tome cada director. Con respecto a los estudiantes, perdón, la... Al hablar del tema de las faltas. De las faltas, ¿cómo es el sistema de faltas? Bueno, va a ser complejo, lo estamos terminando a la resolución particularmente de cómo se van a cargar las asistencias, pero nosotros tenemos que saber quién está presente presencial, quién está presente no presencial, porque algunos de estos chicos van a quedar aislados, pero perfectamente van a poder seguir trabajando de la no presencialidad. Así que ahí van a seguir estando presentes en la escolaridad, como fue el año pasado, digamos, todo el año, con lo cual no hay problema. Y los ausentes van a ser particularmente por enfermedad que pueden tener en la casa y no van a poder estar trabajando, bueno, porque están con COVID. Pero se va a seguir respetando el límite de faltas, como en muchos colegios, como pasaba antes. Yo la verdad que no sé si ha cambiado esto. Y el año pasado fue todo... En mi época había un límite, creo que eran 25 faltas al año, una cosa así, no me acuerdo. El año pasado fue todo un gris, la verdad creo que no he puesto el foco en eso. Hoy los chicos de su casa han trabajado muy bien y lo que más... A ver, ¿por qué nos importa tener claro quién está presente y quién no, por distintas causas? Porque también el año pasado hubieron muchísimos ausentes, pero no computables. Porque al que está ausente de la escuela, ya sea presencial o no presencial, nosotros lo tenemos que ir a buscar. Y acá el tema no es para ver si después al final se queda libre o no. Eso la verdad que nos importa. Es una consecuencia. Nosotros al chico que no lo tenemos registrado en el GEM día a día y pasa una semana, tenemos que ir a la casa a ver por qué ese chico no está. Pero ¿sabe por qué...? Bueno, ese es el detalle. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque nos han llegado muchas consultas, casi todo lo que nosotros le transmitimos a usted son consultas que nos llegan de la gente. ¿Que muchos papás quizás van a forzar que el hijo vaya a la escuela con algún síntoma porque está al límite de la falta? En esto hay que ser claro que no. Eso falta justificada, eso es un año de pandemia, no, no, eso tranquilo. Mire, es tan importante que nosotros podamos saber quién... Porque aparece el chico que se queda en la casa y está presente si trabaja. Claro. No tiene ausente. Partamos de eso. Eso cambió copernicanamente, ¿no? Pero hay otro punto. Nosotros sabiendo quién está ausente podemos ir a ayudar a los que se han desconectado de la escuela. Y eso que ustedes ven ahí, bueno, ahora no está en pantalla, pero que está atrás, que son imágenes del 10 de febrero. El 10 de febrero hubieron 20.000 chicos en la escuela. Yo creo que nunca en Mendoza hubieron 20.000 chicos en la escuela el 10 de febrero. Muchísimo. Y los que estaban eran chicos que habían estado particularmente desconectados el año pasado. ¿Y cómo pudimos llevar el seguimiento nominal chico por chico georreferenciado? Era una red de apoyo a las trayectorias que seguía muy de cerca lo que cada docente llenaba en el GEM en cuanto a asistencia y en cuanto a los aprendizajes que iban adquiriendo o la calidad de esa trayectoria educativa. Eso es fundamental para ayudar a los chicos que por distintos motivos no están logrando los aprendizajes. Siempre les pedimos lo mismo a los papás, sobre todo. Utilizar mucho sentido común, ser solidarios en este momento de crisis, priorizar la salud por encima de los inconvenientes que pueda generarles tener al chico un día o dos días en la casa. Hay que ser solidarios con el resto. Con el tema de los docentes y las faltas, en este caso, ¿cómo va a ser? Por los ítems que muchas veces se cobran a través de eso. ¿Por ahí hay alguno que tiene una duda? Todo lo que tiene que ver con COVID está fuera, o sea, no es contemplado para irte en aula, no se descuenta irte en aula, lo demás sigue igual que siempre. Creo que en eso es igual que el año pasado, hay que llevar tranquilidad. Y confiar en los docentes, ¿no? No vaya a ser que alguno aproveche esta situación para faltar, yo creo que no. Yo confío, ya lo he dicho siempre, la gran mayoría de los docentes demostraron el año pasado de la calidad que son, cómo trabajan, el empeño, el esfuerzo, la predisposición, la pasión que tienen por la educación, la vocación. Nosotros pensamos en el sistema, pensamos en esa gran cantidad de docentes. Por lógica, también, si alguno tiene un síntoma, no va a trabajar. No tiene que ir a trabajar. En el momento que tiene un síntoma, no tiene que ir a trabajar. Obviamente tiene que estar disponible desde su casa para colaborar con la institución. Claro, claro, totalmente. Sofi. Sí, otra consulta que también nos ha llegado mucho a nuestra redacción y que tiene que ver con si se va a garantizar que estén todos los sanitizantes, por ejemplo, para las aulas, dentro de las escuelas. ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Porque hay muchas escuelas que dicen hoy, hoy, estamos hablando antes del inicio de clases, no tenemos todo el alcohol en gel, no contamos con todos los sistemas de higiene necesarios para garantizar cuando regresen los chicos a las escuelas. ¿Esto va a estar garantizado a partir del primero de marzo? En diciembre se depositó un fondo COVID de 30 millones que iban entre 30.000 y 60.000 pesos por escuela. En la segunda semana de febrero se depositó el fondo inicio entre 30.000 y 90.000 pesos por escuela, una inversión de 50 millones específicamente para estos insumos. Si alguna escuela... El fondo COVID de diciembre ya está, o va a estar en esta semana operativa, es un fondo cíclico, para quien ha rendido y lo ha gastado, otro fondo de igual monto, digamos. Está garantizado desde ahí. Todas las escuelas deberían tenerlo. Si alguna escuela particular tiene un problema o porque no pudo ejecutar el fondo, porque no le llegó, o por algo particular, nosotros lo hemos ido resolviendo, porque han ocurrido algunos. Ahora, en forma generalizada, esto no está ocurriendo bajo ningún punto de vista. Todas las escuelas tienen los depósitos realizados para este tipo de insumos. Garantizado. Tanto por provincia como por nación. Y si alguna no lo tiene, que haga el reclamo correspondiente. El reclamo a través de los delegados, sí, sin duda. El tema de edilicio, ¿cómo están a tan poquito tiempo que comiencen las clases? Siempre sabemos que hay problemas. El tema de edilicio es un problema en Mendoza. Lo es hace 20 años el problema. Ha mejorado muchísimo en los últimos cinco años. El año pasado fue un año difícil de pandemia. Desde noviembre estamos trabajando fuertemente para llegar en las mejores condiciones posibles. El presupuesto para infraestructura de este año ha aumentado un 76%, son 1.600 millones, más el de Nación, que también ha aumentado y lo vamos a empezar a aplicar este año. Hoy se está trabajando en 400 escuelas. ¿Van a estar en óptimas condiciones de edilicia? No. ¿Van a estar en condiciones operativas? Sí. Nosotros nos comprometemos a que van a estar en condiciones operativas. Y donde no esté, vamos a seguir yendo y vamos a ir a trabajar y hemos aumentado en este último mes muchísimo la cantidad de prestadores para resolver conflictos. Ahora, si ustedes me muestran cualquier filmación de las que figuran en las redes de una escuela lloviéndose después de la lluvia más grande en febrero de los últimos 10 años y hay escuelas que se llueven como hay casas que se llueven en Mendoza múltiple o que se inundan con ese tipo de lluvia. Ahora, nosotros tenemos que entender que los chicos en ningún lugar y sobre todo los chicos más vulnerables están mejor que en la escuela. No privemos la posibilidad de la presencialidad en la escuela por cuestiones que no son determinantes. Eso creo que es claro. El año pasado el debate a esta altura y vos me lo preguntabas en este canal era si íbamos a ir el lunes a la escuela porque hacía mucho calor. Digo, siempre hay una excusa para no ir a la escuela para algunos sectores reducidos que no representan a la mayoría de los docentes. Siempre hay una excusa para decir el primero no empezamos. Las excusas a veces son ilógicas. Yo creo que hoy tenemos que trabajar todos como la mayoría de los docentes lo están haciendo para que el lunes sea un día de fiesta con presencialidad para la gran mayoría de los estudiantes. Yo estoy cayendo que es el lunes porque uno dice marzo parece que falta un montón y están ahí a la vuelta de la esquina. Seba. José, para terminar de ejemplificar algunos puntos del protocolo. Supongamos un curso de 15 alumnos que van presenciales clase de lengua con el docente presente recreo clase de matemática con el docente en su casa porque es grupo de riesgo termina esa clase y salida del colegio. ¿Cómo sería ahí el tema del recreo el tema de cuando está el docente cuando no y cuando salen del colegio? Bueno, hay muchísimas formas de resolver eso no tengo una desde la transversalidad de algunas materias que lo permite las resoluciones de formato pedagógico en la que un docente hace cargo de la presencialidad y otro de la virtualidad en unir materias en que los chicos puedan trabajar en la escuela digamos cuidados en esa hora por otro profesor haciendo las tareas del profesor que no puede estar por ser de riesgo digo hay una gran cantidad de formas de resolver eso de que tal materia la tengo solo en la presencialidad y se acomodaron los horarios para eso y el día que no voy estoy con el docente que no puede estar digo hay múltiples soluciones para ese ¿y el tema de los recreos? ¿cómo va a ser el protocolo? ¿cómo es el protocolo? el recreo depende muchísimo también de cada institución y el espacio que tenga ¿no? en los sectores comunes tienen que garantizarse los dos metros de distancia entre cada chico y eso para un colegio que no tiene mucho patio va a tener que ser escalonado y por ahí el recreo va a tener que ser quietito digamos lamentablemente no va a poder ahora en una escuela rural en el que en el que hay campo bueno el recreo va a tener otra dinámica y la salida del colegio porque hemos estado acostumbrados al mediodía en la puerta de los colegios niños padres docentes de nuevo y acá decías algo que es fundamental la solidaridad ¿no? yo me cuido y respeto el protocolo por el otro no por mi pero cuando llego a la escuela hay una franja de ingreso no hay un minuto vieron que eso es 8 menos 5 y explota bueno acá va a haber una franja de ingreso que los colegios la van a determinar dependiendo de la cantidad de alumnos porque hay colegios en el que no tenés problema en ingreso vuelvo a decir el ejemplo un colegio rural no sabe lo que es el problema del ingreso entonces en esa franja hay que mantener la distancia en la puerta hay tiempos para entrar y hay que distribuirlo de la mejor forma posible para no generar ese amontonamiento yo creo que ya el descomprimir que el ingreso no es en un minuto sino en una franja horaria va a ser que que sea más más fluido ese ingreso y los chicos van directamente al aula no van a una formación también ¿no? ese es otro cambio también hay muchos colegios que tienen muy poco margen de que llegue el virus yo conozco escuelas en el campo rurales en donde la verdad se hace muy difícil en esto creo que tiene que primar el sentido común y pensar en que el bien de los chicos es poder tener un año medianamente normal y estar en la escuela y aprender y fortalecer los conocimientos las últimas dos le prometo que le hacemos el tema de la vacunación de los docentes ¿le van a dar participación a ustedes? estimo que sí porque nadie mejor que ustedes en cuanto al registro nosotros el consejo federal definió un ordenamiento de vacunación nosotros lo suscribimos ese es el orden ese es el orden ese listado ya lo tenemos confeccionado no hace falta ni que lo diga pero mostramos esta mañana para qué digo pero para qué voy a tenemos la logística preparada para el día que la ministra de salud de Mendoza nos diga hoy empezamos acá, acá, acá y acá ahora y esto háblenlo con ella pero la ministra de salud de Mendoza depende directamente de las decisiones nacionales entonces digo lo que tenemos que primar acá es no generar comunicaciones porque es algo muy sensible lo de la vacuna y algo que no debe ser utilizado como condición para la presencialidad esa es otra cosa que me sorprende de nuevo y acá particularmente el gremio en el que habla que quiere hacer paro lo cual lo veo absolutamente extemporáneo fuera de lugar en contra de los estudiantes que están esperando la presencialidad y demás porque no hay vacuna el mundo dio clase sin vacuna Mendoza está abierta en todas las otras actividades económicas sin vacuna los gremios nacionales no piden vacuna para empezar la presencialidad y en Mendoza definimos que vamos a hacer dos días de paro y una de las cosas es porque no hay vacuna la verdad que lo veo de un nivel de poner palo en la rueda para algo que la verdad ya no es en contra del gobierno que el lunes un chico de segundo grado no puede ir después de un primer año no presencial a contactarse con su docente a tener la presencialidad con su alumno porque alguien decía hacer paro por cosas que la verdad algunas son de larga de larga data y podemos discutir si tienen más o menos razón pero las de corta las de ahora la mayoría están resueltas dentro de un problema de pandemia me parece ir en contra de la sociedad directamente ¿los heladores tienen algún sistema particular? porque los heladores están en contacto muchas veces con elementos sí, sí tienen todos los elementos de protección para eso es el fondo propio este en el protocolo están claros cuáles son los elementos de protección están siendo capacitados de cómo deben utilizarlos y cómo deben limpiar y cómo se debe desinfectar hemos hecho la capacitación la verdad que los heladores hoy siempre lo fueron en la escuela siempre si a uno por ahí el que va no saben alguien que ha dirigido un colegio te puede decir la gran importancia que tienen los heladores para una escuela aunque no se vea el trabajo diario justamente mientras menos se ve es porque mejor el trabajo que hacen porque la escuela está impecable hoy son más importantes todavía porque son parte fundamental de la protección de todos digamos sí sí sí